Lía. ¿Puede una historia de amor, dolor y redención marcar tanto la Biblia? Lía fue una mujer que vivió una vida llena de desafíos y tristezas, especialmente en su relación con Jacob, el padre de las doce tribus de Israel. Su historia de perseverancia, fe y búsqueda de amor y reconocimiento en medio de circunstancias difíciles la marcó para siempre. Descubre la verdad de cómo Dios muestra su amor y compasión incluso en los momentos más oscuros. Comencemos. Lía, la hija mayor de Labán, un arameo que vivía en Arán, tenía un destino que pocos imaginarían. Labán, hermano de Rebeca, madre de Jacob, hacía de Lía y Jacob parientes. Como muchas familias de la región, la familia de Lía vivía una vida pastoral, cuidando rebaños y habitando en tiendas. Seguían las tradiciones nómadas, moviéndose conforme a las necesidades de sus rebaños. Génesis 29, del 16 al 17 dice, Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lía y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lía eran delicados, pero Raquel era de hermoso semblante y de bella figura. Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, y nieto del gran patriarca Abraham, huyó de su hogar en Berseba para escapar de la ira de su hermano Esaú. Rebeca, temiendo por la vida de Jacob, lo envió a Arán a la casa de su hermano Labán, con la esperanza de que encontrara seguridad y una esposa entre sus parientes. Cuando Jacob llegó a Arán, encontró a Raquel junto a un pozo, cuidando de las ovejas de su padre. Fue amor a primera vista. Jacob se ofreció para ayudar a Raquel y, tras conocer a Labán, acordó trabajar siete años para él a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Génesis 29, 18 relata, Jacob amaba a Raquel y dijo, Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. La dedicación de Jacob era evidente y los años pasaron rápidamente debido a su profundo amor por Raquel. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Al llegar el momento del matrimonio, Labán, en un acto de gran deshonestidad, engañó a Jacob. En lugar de darle a Raquel, Labán le dio a Lía, aprovechando la oscuridad y el velo que cubría su rostro. Labán realizó el cambio y, a la mañana siguiente, cuando la luz reveló la verdadera identidad de su esposa, Jacob se sintió profundamente traicionado. Génesis 29, 25 narra, Y sucedió que por la mañana era Lía, y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? No te serví por Raquel, ¿por qué entonces me has engañado? Labán justificó su acción, diciendo que era costumbre en su tierra cazar primero a la hija mayor, y posteriormente propuso que Jacob trabajara otros siete años por Raquel. La traición de Labán dejó a Jacob en un dilema, ¿qué decisión tomaría ahora? Jacob amaba profundamente a Raquel, y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para estar con ella. Así, tras otros siete años de arduo trabajo, Jacob finalmente se casó con Raquel, a quien realmente amaba. Jacob se sintió engañado y usado, un sentimiento de traición que perduró en su relación con Lía desde el principio. Esa herida nunca sanó por completo. Lía sabía que no era la primera opción de Jacob. Aunque era su primera esposa, Jacob siempre amó más a Raquel. Lía fue forzada a un matrimonio donde sabía que no tendría el amor de su marido. Esta situación causó un profundo dolor y tristeza en Lía, que anhelaba el amor y reconocimiento de Jacob. Dios vio la aflicción de Lía y le concedió hijos, mientras Raquel permanecía estéril. Esta intervención divina cambió el curso de sus vidas. Génesis 29, 31 dice, Y vio el Señor que Lía era menospreciada y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Lía dio a luz a varios hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Con cada nacimiento, Lía esperaba que Jacob la amara más, pero su amor por Raquel permanecía inmutable. A pesar de su dolor, Lía continuó buscando la aprobación de Jacob a través de sus hijos. Génesis 29, 32-35 narra, Lía concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, porque dijo, El Señor ha visto mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Porque el Señor oyó que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y le puso por nombre Simeón, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado tres hijos. Por eso le puso por nombre Leví, concibió otra vez y dio a luz un hijo. La tristeza de Lía era agravada por la constante comparación con su hermana Raquel. Mientras Raquel tenía la belleza y el amor de Jacob, Lía se veía como la esposa menos amada. Sin embargo, Dios demostró su compasión por Lía, dándole muchos hijos, un signo de gran honor en aquella cultura. La rivalidad entre Lía y Raquel fue intensa y constante. Raquel, aunque amada, sufría por su esterilidad y envidiaba a su hermana por sus muchos hijos. La frustración de Raquel crecía al ver a Lía dar a luz hijo tras hijo. Desesperada por tener hijos, Raquel dio su sierva Vilja a Jacob como concubina, y Vila le dio dos hijos, Dan y Neftali. Lía, no queriendo ser superada, también dio su sierva Silpa a Jacob, y Silpa le dio dos hijos más, Gad y Acer. Génesis 30 dice, En una cultura antigua donde la fertilidad era altamente valorada, esa presión era inmensa. Lía, por otro lado, a pesar de no ser amada como Raquel, encontró consuelo en sus hijos. Los hijos de Lía desempeñaron papeles fundamentales en la historia de las tribus de Israel. Cada uno de ellos tuvo un impacto significativo en la formación y desarrollo de la nación israelita, dejando un legado duradero. Rubén, siendo el primogénito, tenía el derecho natural de heredar el liderazgo de la familia, pero este privilegio estaba en riesgo. Cometió un grave error al acostarse con Vila, la concubina de su padre, lo que resultó en la pérdida de su derecho de primogenitura. Este acto de traición tuvo consecuencias duraderas para él y su tribu. Simeón y Levi se mostraron feroces defensores del honor de la familia, especialmente en el caso de su hermana Dina. Cuando Siquem, hijo de amor, deshonró a Dina, Simeón y Levi planearon una venganza brutal, destruyendo la ciudad de Siquem. ¿Cuál fue el costo de su justicia? Aunque negativa, esta acción demostró la intensidad de su lealtad familiar y trajo repercusiones negativas para ellos. Judá emergió como un líder entre los hermanos. Su liderazgo dejó una marca imborrable. Desempeñó un papel crucial al convencer a sus hermanos de no matar a José y, más tarde, al garantizar la seguridad de Benjamín durante la hambruna que los llevó a Egipto. El linaje de Judá es de particular importancia, pues de él vino el rey David y, eventualmente, Jesucristo, el Mesías. Isaacar, cuyo nombre significa recompensa, tuvo un papel vital. Lía lo vio como una recompensa de Dios por su fidelidad. La tribu de Isaacar se hizo conocida por su sabiduría y entendimiento de los tiempos, desempeñando un papel importante en la orientación de la nación. Sabulón, cuyo nombre significa morada u honra, tenía un destino significativo. Lía esperaba que, con el nacimiento de Sabulón, Jacob pasara a honrarla y a vivir más tiempo con ella. La tribu de Sabulón se estableció en un área estratégica y próspera, contribuyendo a la riqueza y estabilidad de Israel. Dina, aunque era una hija, también desempeñó un papel importante en la narrativa. La deshonra de Dina y la venganza de sus hermanos fueron eventos significativos en la historia de la familia. A pesar de las dificultades y la rivalidad, Lía encontró consuelo y redención en su relación con Dios. ¿Cómo lo logró? Reconoció que, aunque no tenía el amor pleno de Jacob, tenía la bendición y la atención de Dios. Lía continuó teniendo hijos y, eventualmente, Dios también bendijo a Raquel con hijos, incluyendo a José, quien se convertiría en una figura crucial en la historia de Israel. La historia de Lía es un poderoso recordatorio de perseverancia y fe en medio de la adversidad. A pesar de no ser la esposa preferida de Jacob, Lía fue bendecida con muchos hijos y encontró consuelo en su relación con Dios. Su historia nos enseña que, aunque el amor y el reconocimiento de los hombres pueden ser esquivos, el amor y la bendición de Dios siempre están disponibles para aquellos que confían en Él. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por la vida de Lía. En sus tristezas y desafíos encontró consuelo y fuerza en ti. Ayúdanos a recordar que, así como tú viste su aflicción y la bendijiste, también estás con nosotros en nuestros momentos difíciles. Concédenos la perseverancia y la fe de Lía para enfrentar nuestras luchas con valor y esperanza. Enséñanos a buscar tu amor y aprobación, sobre todo, y a encontrar consuelo en ti cuando el mundo nos decepciona. Que podamos siempre confiar en tu voluntad y buscar tu guía. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. No olviden dar like a este video y dejar sus comentarios abajo. Nos encantaría escuchar sus pensamientos y reflexiones. Compartan este video con sus amigos y familiares para que más personas puedan ser bendecidas con estas enseñanzas. Que Dios te bendiga grandemente.